Hablamos ahora del fin de semana y lo que ocurrió en San Rafael, lo decíamos, ¿no? Fiesta departamental de la Vendimia, el brindis del reencuentro se vivió allí en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz con un impresionante espectáculo montado sobre ese escenario y a destacar un punto muy importante que los que por lo menos lo vivimos allí de manera presencial, la orquesta de San Rafael presente con la música en vivo fue uno de los puntos destacados de la noche, se lucieron realmente y mucha gente se fue muy contenta Ya lo hablábamos aquí el viernes con uno de los directores de la fiesta, la música en vivo llegó para quedarse y fue de lo más aplaudido en el espectáculo que fue de dos noches, sábado y domingo a Teatro Griego colmado, muchos aplausos para el espectáculo, los artistas, 130 artistas entre bailarines y actores en escena Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando se le rindió homenaje al personal de salud al personal por ejemplo también de defensa civil, a la policía, todos los que estuvieron en la primera línea de batalla durante estos dos años de la pandemia Recordamos que la fiesta de la Vendimia no se podía realizar de manera presencial desde el año 2020 y es por eso que fue también uno de los momentos más emocionantes de la noche ingresaron desfilando por las gradas donde estaba el público y allí subieron al escenario, te digo, piel de gallina cuando estábamos presenciando ese momento Un momento de homenaje y de conocer los rostros de las personas que estuvieron en esta primera línea durante estos dos años atendiendo a todas las personas que lo necesitaron durante la pandemia Fue un momento muy especial en torno a otros que hubo, de mucha emoción Nos faltaron por supuesto que los momentos modernos con danzas actuales el folclore típico, el folclore cuyano también que se hizo presente allí en una previa del primer día que estuvo marcada por la actuación de mujeres Bien, dando su lugar al cupo femenino Y después, bueno, el domingo el cierre de lujo también con la participación de Vicentico San Rafael vivió su fiesta departamental de la Vendimia el brindis del reencuentro que realmente estuvo a la altura de las circunstancias para volver a tener la presencialidad en esta fiesta Pero si hablamos de la fiesta de la Vendimia no podemos dejar de hablar de nuestra representante vendimial de nuestra reina de la Vendimia Ganó la, mi favorita tengo que decir Ah, bueno, no, no sabía, no sabía Mi favorita, sí, fue la representante del cerrito Claro, y este está también en torno a esta definición lo que pasa, reina, representante Yo elijo de seguir diciendo la reina porque realmente no cambió mucho la base de lo que se hacía simplemente le sacaron las coronas a las chicas pero el método, el modo de elección era el mismo y el papel que juegan también era el mismo o sea, no cambió mucho de la base Y en la sociedad sigue teniendo la misma presencia yo pude estar presente en la peatonal el día que las presentaron y la verdad que todo el mundo sacaba fotos las quería conocer los chicos se acercaban les querían dar un beso y la calidez de la figura de la reina en la Vendimia creo que es imprescindible 34 votos obtuvo la reina del cerrito que ahora es la reina de San Rafael en segundo lugar quedó o el segundo puesto lo obtuvo la reina de la Villa 25 de Mayo Valentina Sánchez tercer lugar quien ocupa ahora y a partir de ahora es la reina representante de la ganadería en San Rafael la reina de Ciudad la representante de Ciudad y el cuarto puesto que ocupa a partir de ahora también será o es la representante de la Melesca fue la representante del Niwil Samantha Toledano pero nuestra reina departamental se llama Milagro Cantero a la nueva representante vendimial de San Rafael Milagro Cantero la nueva representante vendimial del Niwil de San Rafael que junto al Niwil junto a todos los otros distritos del departamento estuvieron aquí con todo su entusiasmo brindándonos ese contagio tremendo que nos deja cada vendimia muy contenta una mezcla de emociones de sorpresa también porque sinceramente no me lo esperaba no estaban mis planes pero la verdad que estoy muy contenta de poder representarlos representarlos en un primer momento se empezó a sentir el cerrito y ya después al final como a confirmar esto voto tras voto que pasaba por tu cabeza en esos momentos la verdad que estaba sorprendida yo era como que no podía creerlo y mis compañeros me decían si sos vos y la verdad que con el grupo que tenemos es muy lindo y el apoyo que se siente de parte de las chicas es hermoso qué significa para vos a partir de ahora representar a San Rafael la palabra lo dice pero imagino que hay muchas cosas que pasan por tu cabeza la verdad que sí porque es como que me tomó totalmente por sorpresa pero por supuesto voy a ponerme a trabajar más allá de que yo ya estaba comprometida con mi distrito y obviamente continuo comprometida y me voy a comprometer de poder representarlos a los sanrafaelinos de la mejor manera intentando de que crezca cada día más San Rafael hay una meta corta un plazo súper corto como es la fiesta nacional de la vendimia en muy poquitos días ¿no? ¿qué pasa a partir de ahora y qué crees que va? sí, la verdad que vuelvo a repetir es un año muy atípico porque es como todo muy rápido todo muy a las corridas y hoy justo lo hablábamos con las chicas y la que se vaya a Mendoza se tiene que ir el mismo lunes o martes sin pensarlo así que nada muy contenta sinceramente tengo el corazón explotado de emociones los vecinos del Cerrito felices por supuesto y mi familia mi hinchada están ahí la verdad que muy contenta muy feliz felicitaciones un orgullo muchas gracias